Bien, vamos a contestarle a Yassi Pobre que por TikTok me dice 18 del 6 del 87. Ella colaboró con el canal, se suscribió a mi canal de YouTube, les dio like. Bueno, dale, ¿qué estás esperando para recibir también tu significado de fecha en este caso? Nacidos un 18, personas que vienen a servir a otros. Esa es tu gran capacidad, salir a servir a otros como te salga del corazón. 18 del 6 significa que en el pasado hay un entrampe. Entrampe, estás como encerrada en ciertas cosas del pasado y te cuesta salir de ahí. Crees que el pasado tiene ciertas cosas ideales, pero en realidad no es así. Tenés que aprender a ver la realidad tal cual es y aprender a perdonar. Si sumás toda tu fecha te da un 4 y justamente el 4 dice que tenés que hacer cambios, mi amor. Cambios. Dejá de pensar siempre de la misma manera, de querer juzgarte a vos y juzgarte a los demás muy duramente porque eso va a generar problemas de relación. Así que bueno, querés saber, tener más información, andá a mi canal, allá hay más de 1200 videos. Chau.